El médico urólogo Luis Rojas, originario de Ginotepe, Carazo, murió de un paro cardíaco el jueves 20 de agosto luego de estar internado desde el 10 del mismo mes en el Hospital Fernando Vélez Pais, en Managua, tras presentar síntomas del COVID-19. El cuerpo del galeno fue trasladado este viernes 21 a su ciudad de origen para rendirle cristiana sepultura. Con la muerte del doctor Rojas, la unidad médica nicaragüense contabiliza 104 decesos de trabajadores de la salud por coronavirus, muertes que se registraron desde la segunda semana de abril hasta el 20 de agosto. Los organizadores del tradicional baile de negras en Masaya informaron que el recorrido anual que se realiza en honor a San Jerónimo, patrono de la ciudad de las Flores, queda cancelado este 2020. Según el comunicado emitido este viernes, esta decisión es para evitar aglomeración y prevenir los brotes de contagio de COVID-19. Los organizadores afirman que esta decisión sigue las recomendaciones de organismos internacionales y de países que decidieron cancelar todas las actividades culturales y recreativas para prevenir el contagio. Debido a la situación actual por la que estamos pasando todos, la propagación del virus COVID-19 ha ocasionado la cancelación y aplazamiento de la gran mayoría de actividades a nivel mundial y Nicaragua no es la excepción, señalaron los organizadores. A través del Tribunal de Apelaciones de Managua, el Poder Judicial ordenó a la policía orteguista cesar la persecución, asedio y amenazas en contra del exreo político y profesor Juan Bautista Guevara, originario de Ticuantepe, dando lugar a que su libertad sea respetada, dado que no existe una orden de captura en su contra, según detalla la certificación. El opositor en reiteradas ocasiones ha denunciado asedio por parte de los uniformados y paramilitares en su vivienda, tras haber sido encarcelado mediante la ley de amnistía. Pablo Cuevas, asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, manifestó que con esta medida, la policía no puede restringir ningún tipo de movilización en contra del profesor de Ticuantepe. La Unidad Nacional Azul y Blanco llevará ante organismos internacionales de derechos humanos los últimos ataques que ha sufrido la prensa independiente en Nicaragua. A través de un comunicado, la organización opositora manifestó su preocupación por la demanda por injurias y calumnias que simpatizantes del régimen Ortega Murillo ha emprendido en contra de la jefa de prensa de Radio La Costeñísima, Calúa Salazar y de David Quintana de la página Boletín Ecológico. La organización opositora enumeró que su denuncia la harán llegar ante la Organización de Estados Americanos, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos demandó al régimen de Daniel Ortega terminar con el asedio contra Radio La Costeñísima mediante un tuit publicado este viernes. La oficina denunció que el régimen de Ortega continúa ejerciendo ataques contra esta emisora del Caribe Sur del país, mediante juicios contra sus periodistas, intimidación policial y hostigamiento. ¿Cuándo dejará Ortega de pisotear la libertad de prensa y restaurar las libertades civiles en Nicaragua? Cuestiona la independencia del Departamento de Estado. La publicación se da días después de que el subsecretario del Estado estadounidense, Michael Kozab, se reuniera de manera virtual con opositores nicaragüenses. El alto funcionario también ha manifestado su posición de continuar apoyando a Nicaragua en su esfuerzo por restablecer la democracia en el país.